Yo no la he hecho tampoco, pero es que no sé, si le dicen que dura mucho la broma, podemos ver al mismo tiempo, pues. Y me salgo y entro en la tuya. La armadura del loco es rarísima, parece como de un alienígena, ¿no? Primín, la armadura de mujer de Quichochopiche que matamos ayer, está bellísima, parece una gótica así, la zona es demasiado bella. No las podemos hacer, aunque bueno, no sé Luis, esas armaduras de dragón anciano valen la pena, ¿para el Iceborne? No, para el Iceborne nada de lo del juego base vale la pena para el Iceborne. ¿Y en el Iceborne ya no sale el Valhazak? Sí sale, pero yo no lo he matado todavía, no me ha salido primero, o sea, no he llegado a ese punto. Ok, ok. ¿Por qué es chimbo? Porque veo que no tienes que hacer tantas armaduras para avanzar como antes. ¿Dónde puedes pasar el juego con la espadita de Nitro esa? O sea, de hecho yo me pasé el juego con la espadita de Nitro, po. Pero no sé, chimbo. ¿Qué es chimbo? Esas ruedas, no sé. Eso no me cuadra porque hace que el paseo por el juego sea un poco liso. No, que llegas al Iceborne yo me conseguí una barrera. No sé si es que soy muy malo. No, no soy malo. Los FPS. Y los FPS. Por lo menos yo me acuerdo cuando tuve que... Yo hago un punto en el tri que literalmente el tri no te deja avanzar más si no juegas online. Y bueno, y ahí literalmente que fue cuando empecé a conocer al débil yo. Ya me he dejado jugar de dos. Bueno, ya le hice cariñito a mi cochinita porque no sé si va a ser la última vez que la vea. No sé si regrese a Asteras. Más voy a hacer gesto de despido antes de... El Balhazak es mucho más difícil que este monstruo. O sea, pero mucho más. De hecho, o sea, es medio decepcionante como jefe final. Bueno, este me puso mi muñequita remada, mano, el patriarcado. Ah, pero todas estas están entendiendo la historia, ¿no? Ya me estoy despidiendo del Kozo, mano. Me estoy despidiendo. Estoy diciendo a Chao. Estoy diciendo a Chao la encargada. Ni voltea, vea, me vaya. Chao Aster, me voy a la misión. ¿Sabes que todos los monstruos...? Que ya te despiden el barco. ¿Sabes que los monstruos vienen a morir para acá? Pero porque hay una gran concentración de energía, ¿no? Ajá. La concentración de energía es el loco. Sí. Y hay que matarlo, ¿por qué? Totalmente inesperable la historia. Y hay que matarlo, ¿por qué? ¿No te gustan los giros argumentales? Pues a Chao. Y hay que matarlo, ¿por qué? Ese es un clásico de Monster Hunter. De Monster Hunter siempre te llama al lugar donde vas porque hay un bicho que está causando el problema. Y tú duras la mitad del juego creyendo que es ese loco para luego darte cuenta que no es ese, sino otro. Y luego vas por el final. Aquí lo hicieron lo mismo, pero tres veces en vez de dos. Qué oscuro está este y qué silencioso. Pero bueno, no nos jugamos de Monster Hunter por la historia, pero es bonito que se estén esforzando más en la historia. Si crees que quieres hacer esto, promete que volverás de una pieza. Lo siento, niña, va, me queda traumada, ¿oíste? Loco, pero qué es esto, Primi? Le llegó al pecho al almirante. Y ellos de por sí, de por sí, los personajes de Monster Hunter son unos monstruos. No, brutalmente, está totalmente loco. Y el brazo, Primi, nada de los hebras. Si lo lograste y a tiempo, eso me gusta. Ese tipo de allí es el que te hizo venir. Creo que ya habéis encontrado antes. Según él, hay un lugar subiendo el río en el que se concentra toda la energía. Bien. Eso significa que es el momento. Cuando quieras, salta aquella abarca. Pero recuerda, no habrá vuelta atrás. Si no quieres, puedes dar media vuelta y nadie te mirará mal. ¿Qué me dice? Vamos allá. Ya veo, justo lo que pensaba. Así es como funcionan las cosas aquí en el nuevo mundo. Bueno. El loco dijo que si no, nadie me iba a jugar si a dar vuelta atrás. Bueno, a desinstalar el Monster Hunter. Marico, porque el personaje es uno tan huevón. Mi amigatico se fue. ¿Qué pasó, Ramón? Un bicho. No puede ser. Qué bonito está este mapa. La bruja, entonces. Ah, eso mismo. Devuélvete. Epa, y aquello que es el Rubikyu. ¿Qué es ese Q? ¿Qué es esto? Lo había visto. Bismuto. Gambaré, ahí vos gambaré. Gambaré un casete, mi amor. Vente para acá. Nos fuimos. Caricao, yo a la guasa. Qué buena presentación. Pero me voy. Primero, el del viejo que te dice. No, una vez que te vayas para allá no hay vuelta atrás. Que no sé qué más. Hablamos de citar el juego. No vuelvo más nunca. Me da mucha risa porque se ve tan anómalo que todo épica la presentación. Me muestra al bicho y yo, y me voy. Menos mal que a ti no te importan esas cosas. Yo, si fuera por mí, hasta literalmente esperara que Luis David lo matara tú y él. A luego ir por la misma. Es una sea corta a nuestra. A mí yo tanto con esa. Yo que vine aquí a jugar. A ver, Casador Rivera. Esto lo hago para divertirme. Para divertirme. Para divertirme. Me parece, me gusta, a mí me gusta que las cosas queden cinematográficas. Bueno, ya voy a hablar. A mí también, pero cuando juego solo. Deja, bebé, que día. El huevo lo hemos encontrado. El huevo, la diferencia a mí no me digo. Desde que nos vimos la última vez y he seguido algunos indicios que me han conducido hasta aquí. Así que parece que tú también. Parece que ya has visto el cementerio de dragones ancianos. Me encanta que este loco ya iba. Este loco ya iba adelantado como 10 capítulos en la historia desde que llegamos. Pero no le hice a nadie porque es el misteriosito. Que el comandante se haga el trabajo. Por eso me separé del grupo, porque soy unos inectos. Me fui solo acá por ahí. Ahorita yo, si no vamos a poner como te gusta a ti. Porque tienen que hacerse una armadura. Así sea una mierdera. Entonces tienen que recordar. Eso es lo que me gusta a mí. Tener que matar monstruos para irme mejorando poco a poco la armadura. Y nos vamos a ir despediciando a que recojan huesos. Porque no, marico. Eso sí me gusta a mí. Arrastrándome para subir. Menos mal. Me andan criticando que me puse las rueditas. Pero menos mal porque estamos yendo como con un soplete. Hay monstruos que he matado una sola vez. Imagínate, ya está el monstruo final. Y yo no he matado a los dogaros ni una sola vez. Yo no he matado al Weaver. ¿Cómo que no es matado a los dogaros? A ver, yo no, a... A, Primega, ¿cómo es que se llama este? El bicho que... Al Kirin. Yo no he matado ni un Kirin. Ah, no, yo he visto un Kirin. Yo maté un Kirin level bajo. Pero por lo menos el dogaron me lo presentaron. Y como vamos así de rápido, ni siquiera lo he ido a ver. Y llame entonces voy a pasar para el Ivor. Y ya no tiene sentido hacer esa misión. Es como... Anchale. Si matamos un dogaron en una investigación. Ah, no, o dogaron. No, o dogabán. ¿Cómo es que se llama? La Iguana. Ah, igual. Iguana gordita yo no la he matado. No, lo dogaron sí. Lo dogaron es el rojo, ¿no? A ver si lo he matado varias veces. Yo digo el otro. La Iguana aquella no le mataron ni una sola vez. O sea, no, no avisas. Bueno, voy. Descubrí que una cantidad anómala de energía fue a través de las venas bajo el valle, atravesada todo el continente. Aún estoy investigando la causa la última vez que hablamos. Pero ahora he localizado el lugar donde parece que ha estado reuniendo toda la energía. Está al final de este río. Tengo la intención de ir hasta allí y ver el lugar. Aquí acaba todo. Encontremos juntos nuestro final. No, usted lo comodino suicidarse aquí. Diga. Antes subió. El rey en deserro, entonces. Te esperé de aquí hasta que decidas que estás preparado. Bueno, hablando de bueno. Ver a todo. Río arriba, arriba, está el lugar donde se une toda la energía. No sé la cosa ni que podemos encontrarnos, pero creo que debemos ir. ¿Estás listo? Subes a la barca. Ay, ay, estoy dudoso. Ay, ay. Ay, qué hace, qué hace. Entonces sigamos la tenue luz y averigüemos a dónde nos lleva el río. Pero Magdaro cruzó el oscuro mar y ahora nos toca cruzar a nosotros. Me hizo filosofía. Ay, mira la waifu triste. Mira esos ojitos. No te vayas. No, no vas a volver. El ojito, el ojito. Pero, no, 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 no. Porque esa gente que sí se lo... No, 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 no. Y porque a mí no me quitaron mi casquito. Concha, le faltó que me quitaron el casquito porque fuera más dramático y me vieran los ojos mancillados. Mira el gatito despidiéndose. Lo casara. El verdad es que... De pana hubo gente que tuvo que esperar dos años para que saliera la expansión, ¿sabes? Sí, sí. De hecho, yo lo compré en el momento justo que fue cuando salió el I.M. Yo sabía que esos juegos... Estos juegos así, a veces los mejores esperamos jugar los de una cuando sale. Primero que sea para vivir el I.M. Adolfo, explícame qué define hacia dónde ve la muñequita. Ya, ya, silencio, 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 silencio. Aquí es muy... Todo parece el señor de los anillos con ese elfo. Sí, vale, levo las contrensas de Rastafari. Mira, nape. Mira como la almirante muere el barco. Con una mano lo mueve completo. Aquí dentro. ¿Qué es esto, tío? Me siento como cuando en Super Smash Bros. encontrás a Tabu. Mira, la Bioneraquía de los Dragones ha creado él. Adiós. Primera misión, Mato no, Jagra. Misión final, Mato a Dios. mira el nacimiento del dios, que es esto vale el nacimiento de Meroen mira esto mami, nació el ser supremo, el ser perfecto un dragón anciano definitivo y bromo ay lo mataron, no volveremos tres doritos más tarde asco, mira como nace esa cosa, ah esa es esta cosa este monstruo sale en el rise el traslúcido si, muy bien hazlo tuve a ponerlo a salvo yo creo que es que esta lo quito de un otro personaje Prismin vaya señor el frente, lo que me vaya a la cabeza lanzo la bengala ayuda muchachos oh que roleo dios mío, siento un llamado en mi corazón oye la cochinita, la cochinita se me atravesa mirajito es un NPC hermano, mira nos llama para la party y muévanla porque yo no me puedo echar para otra área ya estamos llegando estamos los temblores no pueden gancarlo lo bueno es que le vamos a salir en la jeta al men, supongo ok claro uy no sabes lo todo que te pasa a ti mira meter en las patas, meter en las patas pero las de adelante oíste pero me dice que esa llave aquí es del lugar, no están estativos así para los de otros que ataque tiene esa hacha, se comporta como un negro en espada no se ciega hermano, no tiene ojito viste también eh dios mano, no viste la presentación de su chonjo te mola que la vi soy la energía del mundo pero mi escudo es más yuca que esa energía del mundo porque le paré el plomito yo creo que es momento de ir poniéndole las bombas si no ya que si puede pasar que si no tenemos suficiente daño se nos acaba el tiempo no es mejor nada, pero esa bomba de relojería no creo que sea con este loco si no la detono si no la detono yo no la bombita esa que tu no detonas si oíste trae mega bomba de barril trae mega bomba de barril, aquí están conmigo pongo dos aquí la cosa es que no te las explote con un cañón de mi no porque yo las defiendo con mi espudita el muñeco no le gusta regalar el muñeco no le gusta regalar el muñeco no le gusta regalar ¿sabes que tenían que traer? un martillo un que? un martillo ah pero esta tambien esta defectada como el martillo pero si rompe bastantes cosas un martillo los barriles en otra posición no se mueve nada nada mas andando carrera por todo el mapa este 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 Primero llorío, mano, primero llorío. Villaví, sonará graciosa la pregunta, ¿se le corta la cola? No. Lo vas a averiguar. No, pero no creo que se le corte. Esta cola está muy larga y bicho. Los monstruos juntos, cola larga. Rayo de luz. Esperamos acá la bombita. Esperamos acá la bombita que Primitato se esfuerzo en poner. ¿Y nos ha ido para allá todo este rato a estrellarla y explotarla? No. No. Bien, 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 bien. Vente para acá, mire. No. Uy. No. Yo a veces se la pongo en las patas. Yo creo que tú le re-blendeciste la cola. Sí, sí. Que le ando dando y dando y dando. Sí, sí, eso lo tiene. A ver, que va nada, oye. Qué bella la guay, ¿tú no viste, Primito? La bella de esos comentarios, mano. Qué bella. Esa sí, de una vez se siente, esa sí es pa' la tuya. No lo jota. Sobre todo ese viejo que salió allá al final del juego, pa' nada. Pa' ahí si te llegaste a tiempo, eso me gusta. Ya, nada, pues. Ay, me va. Uf. Uy, me sacudió la colita en la cara. Sí, dame. Ah, ya. Vamos a viajar, Andrés, pa'l lado, pa'. ¿Eh? No, ahí le metí rolo de golvente que se vaya esa colita, chico. ¿Viste cómo está fundiendo el mapa? Está fundiendo todo el fuego, lo que tú vienes yo. ¡Esa colita! Me van a recordar por haberle cortado la colita a Dios. Ardíos de Monterhunter. Uy, papá, vente pa' acá esa carita. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno. Qué sabrosa esa carita como de la de Gameback. No pile. No, yo voy afilado. Me cago en todo. Miren. Entra en modo furia y va a explotar el piso y eso pega mucho. No se le acerque. eso pega burda y eso pega burda y ahora si no y ahora si quítate quítate te quiero es que algo Me puedes montar esta estalanguinta, me imagino que para guindártela o para pegarle con este volante muévete 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 estás volando mucho a ver esa colita vete para acá bueno mi loco pero está cuando en el aire me dejó efecto del arco uy eso lo sé si si aprovechen porque se va a unir el piso es el momento de pegarle vamos dame esa cola, dame esa cola, dame esa cola pero cápsula perforante y agarra la lágrima material desconocido tesoro del santo cálipo tesoro de drago esas colas están muy duras esa cola no se corta yo no se corte ya vamos a coquitos se juega lorita mira abatea tres signos de interrogación vieron como se llama la misión mariquera un clásico de juego mira se le corto la cola me recordarán como yo ay que le corto la cola dios mano cola larga motorhunter cola que se corta yo no necesito ninguna broma para saber eso ni biólogo maestro ni nada no ahora si ya te voy a dar en las patitas esa también te la voy a hacer cenar no 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 diablo no el combito entonces me estudié y me lanzé el rayo de luz hola mi amor encargada volví extrañante aprovecha de pegarle que se da un piso en el piso se picaron la cola ya muñeco si aprovechen no se si cambiamos de mapa o algo no no te cambiamos de mapa ya le rompieron algo mas mira me llevo gema desconocida uy que lechugo oprimí no 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 si pero dale en la cara para ver si se la puede en cuenta no 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 tanquee no se lo tanquee con el escudo pero igualito me tumbo duro mano uy eso debió haber quedado épico la verdad quedó fin fin me la jugué pero quería ver como se ve ahí pero primi para cuando grabaste cuando la pc cuando la pc de emma no 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 tu viste que la cola se la cortaste y todavía brilla 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 patricio estrella muy duro wey che pégale que se va a tomar el piso seguro que se va a tomar el peso 40% 500 que es hora brilla , brilla voy a tener que arrepé de otra manera porque ven el carbón dame ese bracito Está en rabia otra vez creo yo, ¿no? Sí, está en rabia. Cuidado con el ataque, super ataque. Es este, es este, es este. Cuidado, cuidado. Ah, no, no, no. Pensé que le voy a tanquear el rayito. Yo creo que ahí sí se acabó donde él vivió ahí, ¿no? Se acabó para ahí. Que va ahí, tío. Amane, ¿en qué parte del piso no me quemo? Dígalo. Amane, no sea. Luego el men fue empujando hacia la boca de él, ¿qué es eso? La trampita, mi rey. Toma. Ahora sí está rota, ahora esa mano sí le dejó de brillar. Pero para nada, porque se le reenera a mirar a la otra. ¿Qué te pasa? Te sigo dando en la colita. Está dando en el tocón. Le ando bien dando, le ando metiendo. Paz. Paz. Dedicándole esa carne. Mira como me quedé el ataque. Que no, que ayuda, me quedé parado en la puntita de la... De la piedrita. Mira, estoy haciendo la piedra y usted se más vio que eso. Como te pregunté Ryze. Que esa piedra no hubiese podido matar, ¿sabes? Parece que ha ido al piso. No, que chico. 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 no hay otro lado a conocer la cola cuando está así en la punta de la garcha donde Wazai se montó ah lanzó la habilidad esa el coño si tienes polvo debía ser el momento perfecto de usarlo porque me quedé sin pociones ya no traes de mierda para craftear más ya la gasté yo te doy voy ya me están tengo polvo de vida tengo polvo de vida dale listo ¿qué pasó? porque me dio draco al lado no entendí acéptala el hombre se fue ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ya te vi ah ya fuerza objeto baja bola te lanzo con la ballesta a los quietos tengo 3 polvo de vida tranquilo juega a tu bajo se va a caer ¡segúnde, ¿segúnde, segúnde! Ah, pero espérate más El tiempo con mi muñequita Huevonía Mira que lloró A mí Mientras menos filo tenga el arma Menos pégale Uy, ¿qué es eso? Mira, pero ¿cómo vas a hacer para curarte? Por vuélvía, tengo dos todavía Calma Ahora, reventate la carita Te voy a frucosear nada más la carita Uno Dos Uno No, de una, papá Un solo hachazo en el ojo Mira como el brillo escapó de sus ojos Mira como el brillo escapó de sus ojos Mano, el oso del cuerpo entero, mano Ey, cuchillito, machete, machete, nada Me lo voy a meter por la boca Para picarlo por dentro Vamos, fosforito, fosforito Aquí, priming, adentro, adentro, adentro Estoy picándolo desde adentro De los intestinos Métanse por la boca Yo estoy picando el bracito Qué cosa que te dio Epa, pero no me va a dar tiempo Uy, gema desconocida Bien Te dio la gema Sí Loco, pero a este se le saca bastante No, mami, creo que no nos va a dar tiempo Pa' picar Vaya, a mí me dio ya, te lo hice Ah, ya, ya, ya Dentro del loco termine la misión Uy, qué yuga que me dio una gema Mira, cinemática Mira, esto lo estoy Me catico Y ahí cae en el árbol, ¿no? Mira quién venía ahí El héroe El bello El bello Porque no, no, no Ayudo en nada Mira, pero no me agarró, mano Suspenso Llevalo por un lugar seguro, ¿no? Tal cual Mira, pero suspenso No me agarró, mano No, por nada Pero en la broma no me dio nada, ¿yo? Mal me dio la gema en esa Porque parece que se me fue toda la suerte ahí Y eso que le metí la broma del cuponcillo Pero la cazadora cantó a victoria, ¿no? Mira, se han añadido nuevas personalizaciones de colores para armadura del baúl de objetos Ya, pero mi muñequita me se le aturdí aquí, mano, en la base Ah, mira, Luis David Ahora puedes llevar más herramientas especializadas durante las misiones Aquí es que te dejan llevar la... Mira, ¿por qué salís con la madurez? ¿Cuál? ¿Me dongradearon, Luis? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Mi muñequita está en la última cinemática con la armadura de cuero La primerita, la que tiene los gogoles en el coco Yo creo que te obviaste Primín, lo que pasa es que nunca nada pasó Primín, todo fue un sueño Todo fue un sueño Primín, a mí también, a mí también, armadura de cuero Primín, la armadurita, la primera Eso, ¿tabas soñando, Primín? ¿Tabas soñando, acabas de llegar? ¿Qué pasó? Inception, mano Eso nos va a pasar a nosotros, Primín, Venezuela, Venezuela Despierta, no te hagas el 2010, Primín, despierta en el 2010 Yo, va, te vas para el Isego Tú eres cazador No, no te salió, ref No eres cazador, eres NPC de la aldea, mano Eres menos flotuís, mano, está claro, ¿no? Mira la armadurita esa Se defina, me gustó, me gustó que se la hayan puesto, Se defina Mira el loco, ¿está bien? Al banquete, me encanta como es el que está hablando, diciendo no lo logramos y tal, y yo abajito viéndolo pa'lante, mano. Es el secreto. La waifu si sabe quién es el que mató a ese loco. Mano, esa es la que importa, mano. Lo que sea la que importa es que ella lo sepa. Tal cual. Pero me da risa porque burde, burde es rara la waifu con la ropita. Si, no hay nada. Es bien anticlimático, o sea, yo me he dado a pensar en cambiársela, pero dije bueno, para saber que es de verano. Además que le queda bien bonito. Vaya pa'lá. La waifu. La waifu. La waifu. El mancillao, mirarse focos a mi cara. El mancillao. Mano. Quizás habría muerto de no ser por ti. La cervecita a todo locura. Epa loco, pues tú estás también para meter de sendos tragos. Ni sé cómo no te mojaste, se te fue la cerveza encima con tu locura, no te la empinaste. No te mojaste. No te mojaste. No te mojaste. Mira mi gatito donde le comí al pajarito. Epa, ¿qué te pasa tío usado? Estaba con mi gatito. Mira, mira primi. No, pero que ese gato primi. Dígalo, está montado en un taureti. Si se burde amorfo, dígalo. Yo también me asusté. Me está ganando el tal almirante. No lo había visto, estaba montado en un taureti. Es miércoles. Y que le dieron ahí al comandante un porro. Dígalo. Prendete esto a mi comandante. ¿Qué es esto? Esto es hueso en el gigante. Échatelo para que veas. Te va a poner a volar. Te peores a casa. Mueletelo. No. No. Si te pones a viajar. No. Si te pones pero es a viajar. No. 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 Se no chiva, que se no chiva a los que cazamos ahorita. No, Primín, y tienes que pensar de que lo logramos porque lo matamos siendo un recién nacido, un bebecito. Lo que pasa es que nos pusieron la de cuero, Primín, como panda como, no sabían si vivíamos o no, eso es como las pijamas, eso es una pijama. Esa es una pijamita de Montero, Montero, tal cual. Nueva especie de un anciano, el se enojiva, así es, se sale en el raiz. Pueden regresar a casa libremente. Acabamos de llegar, ya nos vamos, hablamos. Sin embargo, la presencia de la formación en el Nuevo Mundo, aún puede aportar un gran beneficio al Gremio. Me gustaría que continúen su trabajo allí, si lo desean. Ahí lo tenéis. Y nos quedamos, comenzamos otra investigación. Ay, se acabó, Monster Hunter World, que bello. Claro que queremos, vale, que pasa, vale, yo vine aquí por la vez. No, mira los créditos, malo, bueno, instala Dayline. Bueno, ¿quién tiene hambre? Qué bello, mira, no, yo me imagino que le habían ator con lágrimas en los ojos, loco. Te puedes pelear con el loco como 70 veces, ya, con los dos callados. De todos modos, odiaba a mi familia allá en el otro mundo. Señorito, yéndose, Madeira. Vamos a ver algo. Mira, la wifi come, papá. Mira, primer. Mi tía, no eres sabroso. Mano, faltó que ahí diga, pero lo que no sabía es que el personaje tuyo diga, yo soy Monster Hunter. Tal cual, mi tío. Y el meme, el negrito de Gerao, llorando. ¿Cuál es ese, le Gerao? Yo no vi Gerao. Mico, qué paz. Ustedes ya no ven película conmigo. Bueno, y estos créditos son eternos, porque todo movido en el iPhone. Que se me quiten el dramito. Imagínate que había que esperar dos años. Mira la forza. No, primer, ya tú vas a ver. La forza, ya tú vas a ver los orejúos ahí bien boniticos, man. Ya tú lo vas a ver. Mira el campamentico con la guarapa que se toma la bichita. Oye, pero yo creo que este es el... O sea, no, capaz, capaz y peco de cazador no, vato, porque... Que no llegué tan lejos de ningún Monster Hunter, pero los otros Monster Hunter no tenían este tipo de cinemáticas así de crédito. Bicho, los planos tan bien finos en los créditos, ¿oíste? Eso era cazarte al loco en final. Bueno, fino, ese es el final. Pero ya sabes, no tiene créditos así tan bonitos. Creo que no, ¿verdad? Que yo recuerdo. No sé. Yo también le voy a ser el filo un poco. Yo en el trino recuerdo y yo me pasé la historia y no me acuerdo. No me acuerdo si había créditos después de matar al loco que está bajo el mar. Bueno, como yo no soy Kakawasa, voy a quitar los créditos. Está bien. ¿Puedo? No puedo. Está bien. No los quito. No me dejan. No te dejan. No. Me encantan esos juegos que no te dejan. De quien hicieron el juego posible. Mentira, porque estoy viendo en Instagram porque soy eso un malucazo. Qué bonito todos los escenarios. Sí me gustó el juego. Yo de pana sí le doy su broma. Un buen juego. Y el Iceborne también es una super expansión. Así que imagina. Diga, rufle con sabor a chito. ¿Qué es esto? Suena hasta meme, primi. Rufle con sabor a chito. No, pero si es canon, primi. Si es canon, la bicha está mostrando el paquetín. Es un chiste. Se está riendo de una marca a la otra. El pocotón de guarapo que se mete la de la tercera flota, primi. Invite esa imagen. Sí, no, no, no. El barco de todo de los bichos es narguile. Te dije, primi, esa bicha. La risa a esos ojoquitos del vallo putrefacto que parece un... Ya tú sabes qué. Parece un supositorio. Los hongos supositorios. Mira la mascarita de los chacalacas. Por lo menos eso está super chimbo. Terminamos el juego del lecho de los ancianos y tal. Y te aseguro, primi, ¿tú encontraste dónde viven los chacalacas? Negativo. En el lecho de los ancianos tienen una al día, primi, con fogata y broma en las casitas donde viven ellos y está lleno de las mascaritas pegadas en la pared. Bueno... No dos, affection... Bueno, no llegué a verlo. Me interesa jugar Pero disfruto de la cinemática Mira, tiene una cinemática después de los tutoriales Mira como la luna se esconde Mira, ese es el logo de Okami, ves, ahí va a salir Oh, no, pusieron musiquitas japonesas así tipo ópera en el... No En poscretos me recuerdan a los de Tenchu A mí me gusta mucho ese estilo de música Era como muy famoso en el Japón de 1800 y 1900 Así como una ópera en Japón Siempre me pareció que suena bien Como las canciones que creo que... Metal Gear creo que tiene canciones así Metal Gear es una obra de arte ¿Hasta cuándo me van a tener esto? Dios mío, pero que veras disfruta tu broma Mira que relajante está el mar, vale Tú tan relajado que eres para unas vainas Y no eres relajado para ver un paisaje bien bonito Con unas letras subiendo para arriba Mira como amanece Mira, respira, respira Imagínate que estás en el mar Imagínate que estás en el mar así respirando ese aire fresco Qué bonito Mira como sale el sol, mira aquí La música que eligieron para los créditos finales está... Coño, Ale, pero estos créditos están bien finos Yo estoy aquí viendo el mar también Tómate una cerveza En el bar Mira, Primi Luego empieza un coro Ah, los loquitos, sí, sí, sí Primi, entonces ¿Será que es maleficio? Hachimini Hachimini Cuidado por ver, ahí está aquí, mano Mano, mano, lo asusto Ya déjalo, esponja ¿Lo estás asustado? Digo, ya déjalo, Patricio, lo asustas ¿Hasta cuándo? Ver hasta la buena animación que tiene esta jola Me dieron ganas de jugar un juego de barquitos, vale Vienes a sentir Black Flag Online, pero de pinga Sí, hostil Ya yo jugaré el rap No hay por nada, pero ya yo puedo jugar Assassin's Creed O sea, Black Flag La verdad es interesante jugar rap El tripa termina mi historia Aunque va a ser gracioso Seguramente conociéndome Voy a volverme a hacer la misma maldad De jugar todos los Assassin's Creed seguidos El 1, el 2 Todos los del 2 Y luego el 3 Y ya posiblemente en el 3 Me da un descanso Porque termina la historia de... Sería interesante jugar el rap roleando durísimo Pero hay una cosa que no puedo nombrar ahora Porque estamos... Te comprometo Tú ya no sabes por qué no sé Pero y ahora, ahora me quitaron el mar y ahora tengo pantalla negra Bueno, diviértete, vacilo Bueno Bien bueno que yo tengo aquí una chuchería guardada Aquí sí te apoyo Voy a ver unas reinas en el telefonito Mira, ya más a mí Ya más a corporea Ah, no, mira Ya va a terminar Cuando empiezan a salir esas letras grandes Que te llegan los perfiles Ajá Del 1 al 10, ¿cuánto le dieras a Monster Hunter World? Sin el DLC 8 También empieza por ahí Porque fue muy fácil Literalmente no farmeamos nada Es lo que te estoy diciendo Hubo monstruos que imprimí Para hacer el juego Pero no maté ni una sola vez A la iguana aquella del lecho de los ancianos No el Odogaro No, del lecho de los ancianos Del lecho de los ancianos Yo literalmente solo maté a dragón anciano Más nada Y al lado va Ah no, tú no mataste al huracán Creo que sí, pero El gigante que echa bombas y duermes No, y ahora que no pienso ¿Y el Belzebú? ¿Cuál fue la misión del Belzebú? No ¿Ves el yo lo que hacía? No, está ahí Porque creo que fue un día que nos matamos Pero porque sí, ¿no? Mira, mira, mira Prim, me impresioné por los créditos Mira qué pasó Mira, soy el más duro entonces Oye, la waifu todavía en pijama Con esa ropita Ah, mira Si salgo mi ropita Ajá, a ver, a ver Ajá, a ver, a ver Ya, también ya se me acabaron los tutoriales Mira Qué bonita La ciudad me fascinó La ciudad así de pana Mira, de recedo el 15 al 29, hermano Mira cómo te saluda Comprimirnos al respeto Mira Ah, el duro Este es el que tal Se han clasificado a mantenerla Diciéndolo en la acción Por esa sonrisa Tú ya lo que tú quieras, mi amor A la misión Mira, logró explotear la estrella azul Mariana, como es la vaina ¿Quieres cazar a un monstruo de verdad? Mariana Qué muñequita Esa me la vas mostrando de una vez Me va desinstalando el jueguito Mira la armadura Dios, mira la armadura del cenobita, hermano No hay nada Monster Una nueva e importante expedición Está a punto de comenzar Se ha visto aún Legiana en el bosque primigenio Habla con el intenso de la quinta Cerca de la puerta principal de Asteri Y comienza una nueva investigación Se han clasificado materiales desconocidos Hasta ahora como parte de los cenobiles Hasta la moral teó Ya va, mano Demasiados mensajes ¿Qué es esto? Ah, primín Tú sabes que es otra cosa Que no me gustó El gato O sea, es el gato yuca El chef Él te dice Él te habla Antes de que termine el juego Bastante antes de que termine el juego Encuentra a mi compañero allá afuera Mi compañero está allá afuera Y quiero saber si está bien Me va a pasar el juego Y Mariana Nunca estuvo bien ¿Dónde estaba ese loco? No lo sé Nunca hice nada con los gaticos Nunca tuve necesidad de encontrar nada De los gaticos Luis David me dijo Nunca había unas misiones Con los ancianos buderianos Que los tenía que ir a buscar Donde ellos vivían Tampoco sé cuándo pasó eso Pues sabes que hay en todos los mapas Y una zona secreta Que es donde está como la casa de los gatos Y eso Donde vivían los Los antiguos buderianos Tampoco nunca tuve necesidad De ir a esos lugares Entonces espirruñamos No sé si fue porque espirruñamos Que ahí si fuera culpa nuestra Quizás Porque no Como que no buscamos los misterios Es ese tipo de juego Que tienes que buscar tú Los misterios No sé Pero Si hubo varias cosas Como nos hicimos Ese cazador Habla con el intenso Hasta lo más absurdo Y lo consigue Nunca he visto a nadie Transfusionado con los beneficios Una pregunta fuera de contexto ¿La miel se daña? Monster Hunter no No la miel La miel de la vida Si está bien cerrada No Está mal cerrada Después entra bichito Y le crece Inmo por encima Mira Entre una misión Del bosque primigenio Que dice Que es para entrar A la iglesia Pero tengo entendido Que no O sea No se dañan Porque Me piden miel Pero yo pensé Si yo compro una botella De miel Eso me va a durar Dos años Si Si Tranquilamente Nada Esto dura Uff Quieren volver Quieren volver Quieren volver a matar Loco Ya tengo misión Con el Guardián del ultramundo Abate al seno Y va Todo lo que Es comida Tai Lleva salsas Con miel Si Mariana Mariana usa mucho Esa técnica De salsas con miel Un toquecito De miel Para equilibrar El uso Mira un Legiana En el bosque Primigenio Madre de Dios Todo se está yendo Para la shit Entonces Ah bueno Yo voy a cortar El video aquí Porque ya está Comando como Muy largo Bueno Hasta luego Suscriptores Hasta la próxima Sesión Suscriptores Bueno nunca había Geralt de Rivia Ni siquiera había Geralt de Rivia Así Así No sé No sé si lo hicimos mal Espirroneamos mucho Quizás Ah déjame Aquí Despedime Diciendo Chao Hasta luego Sí Te ciño Para ver Cómo me queda Cómo me queda